Quiero decirles una cosa, pa' Arrepentite, Vinagre A la cuenta de cuatro El que no brinca va a llamar Soy un militar militar de la Toscana ¡Viva! Mi vida, mi vida, mi vida, mi amor, espetai Vivid up, Vivid up, everybody, yo La diana que pensó Que mañana le era nuevo El que esperó Tiene buen sol ¿Cómo sabes que estoy iguala Si no creas que tierra ni agua, ni peces ni guanas, ni tierra ni agua Y toque, y toque, y toque, y toque no se abrió, la puerta se cerró Cada pie sin pensar que es lo que te iba a pasar, que no se te va a buscar Por confiar en donde se vacían, en donde se vacían, en donde se vacían, en donde se vacían Y a mi sol, en donde se vacía, en donde se vacía, esperando que llegue el final Y toque, y toque, y toque, y toque no se abrió Otra puerta se cerró Y arranqué sin pensar Que es lo que me iba a pasar Ya no sé a quién va a buscar Y cansado de buscar amores Y perdido en un mal de ilusiones Sin dinero y con que son Sin precio me dejo pagar Hoy confié en promesas vacías He perdido hasta mi propia vida Pero solo me queda en un mal Esperando que en el final Esperando que en el final ¡Vamos! ¡Ando que en el final! Si tú te vas Es porque me va a pasar Lo que pasó Ya no me importa más Si tú te vas Ya no me importa más Porque mañana No me abrazo por el mar Por fin entendí Que esto tenía que pasar Para poder valorar Ya no sé Puedo decir Que soy todo para mí Y un secado para mí Cansado de buscar amores Y perdido en un mal de ilusiones Sin dinero y con que no está Es el precio que debo pagar Por fin en un mal de ilusiones Por confiar en promesas vacías He perdido hasta mi propia vida Solo me queda en un mal Dejando a que haya que pagar Y espera de mi vida ¡Vamos! Dejando a que haya que pagar Si tú te vas Es porque me va a pasar Lo que pasó Ya no me importa más Sin tú te vas Ya no me importa más Porque mañana Sin tú te vas Ya no me importa más Lo que pasó No me importa más Sin tú te vas No me importa más Porque mañana Me da un abrazo Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Guatemala Gracias 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 Si la vez Pregúntale si es que me cuelga Las horas que no volverán Esas que nos llenarán Viene aquí viendo ranchera Viene baiteña Que tanta boteña Que toma por ella Dando a la dama Dejame la llamas Pero yo no quiero nada más Y siempre cantar Sin corazón no cabe Nadie en un canado Ha podido entrar ahí Escuchen mil amétricos Su entretenimiento Su piel Derme así Sin perder el tiempo Con la que pasa Mariaci Fonchidin Go 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 Get down With the f*** No let's go Mariaci Fonchidin Go 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 Get down 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 Go 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 Cuida mi gente de la ochilería La quien quiera que quise El mundo recorre El tesoro en la mente Con la sombra protege También Todo, todo, todo se pangará En esta vida se pangará Todo lo que tú nos saca Lo pangará Y en la vida Todo cambia lo que se pangará Lo pangará En esta vida se pangará